En un día como hoy, hace 34 años y a sus 38 años de edad, murió asesinado en la calle 50 con carrera 20 el dirigente del Partido Comunista en Colombia, Leonardo Posada Pedraza, quien ostentaba al momento de su muerte la credencial de representante a la Cámara. Así lo recuerda en esta fecha David Ravelo Crespo, defensor de los derechos humanos en el Magdalena Medio. Leonardo Posada Pedraza fue un ser extraordinario que llegó a Barranca Bermeja al comienzo de la década del 80 del siglo pasado y se convirtió muy pronto en un gran dirigente popular. Fundó la Coordinadora Popular de Barranca Bermeja que lideró grandes jornadas cívicas en la ciudad por la defensa de los servicios públicos. Recuerdo, por ejemplo, el 12 de abril del 83, yo me formé al lado de Leonardo, que era un estudiante, y lo acompañé en esas jornadas que hacía el doctor Horacio Serpa Uribe. Creo que fue un martes que hizo esa jornada, lo que llamó las asambleas liberales. Leonardo quería escuchar lo que iba a decir Serpa frente al paro cívico. Cuando la intervención de Serpa fue retando al paro cívico y a los dirigentes de la Coordinadora Popular para que salieran a la calle a protestar, si tenían la capacidad para ello. Leonardo dijo, no hay nada que hacer, mañana se hace el paro cívico en Barranca Bermeja. Y al otro día, ese 13 de abril del 83, habíamos en las calles de Barranca Bermeja cerca de 20.000 personas. Fue un gran paro cívico. Leonardo lideró jornadas al servicio de los campesinos, en apoyo y solidaridad a los campesinos del Madrena Medio, a los trabajadores, especialmente a los trabajadores de Ecopetrol, afiliados a la Unión Sindical Obrera. Leonardo tenía un don de gente muy especial que le permitió llegar a muchos sectores de la ciudad y la región. La comunicadora social Angélica Suárez contó para Enlace Radio 6 AM de este lunes que las últimas palabras del dirigente político asesinado fueron las de una canción, Todo me gusta de ti.